Ya lo sé, Gaby, hasta que tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé, que solo voy mirando al cielo me vas a dejar Si es así, Gaby, hasta prueba bien tus alas Y si estás segura, échate a volar No vas a mover, salas, echa medio vuelo Una de tus alas empezó a fallar Recuerda, Gaby, hasta que tu vida puse a mi corazón Como estar en nuestra realidad es muy poco Por eso me padeco con una traición El mar es hermoso visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tu gavio está al fallar Tú salas al cañero, cuando muerta llegará ¡Pasaroy! 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 Esta canción me la di conmigo Y me escuches muchas palabras Si es que ya te vas ¡Pasaroy! 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 Seguro que bien desplumada Tú regresarás No vas a ver La violeta traidora Si está decidida No lo pienses tanto Y échate a volar